La movilidad sostenible y descarbonizada es uno de los grandes retes que se debe abordar, un cambio de movilidad sostenible al alcance de todos y que comporte un cambio real frente a una emergencia climática. O dicho de otro modo, necesitamos una movilidad de bajo impacto ambiental y de gran cohesión social y territorial. Y para ello estamos de acuerdo que deben impulsarse transformaciones profundas en el modelo de transporte e infraestructuras, pero de todos los territorios, especialmente en los más castigados. Por tanto, el tren juega un papel clave en estas transformaciones y hay que garantizar la conexión ferroviaria en todos los territorios del Estado. Y ahora, en gran parte del territorio, tenemos un transporte ferroviario más típico del siglo XIX que del siglo XXI. Y esto es a causa no de los últimos años, sino de muchísimos años de desinversiones. Debemos asegurar que el tren vertebre sobre todos los territorios en riesgo de despoblamiento. No es tolerable a nuestro entender que, mientras se han invertido millones y millones de euros en líneas de AVE, las cercanías continuasen desatendidas. Debemos fomentar el transporte público como piedra angular de las políticas del derecho a la movilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!